Bueno, ya hablamos de una diversidad de temas, así es, en nuestros temas de salud, problemas de tomacales, problemas en cuanto al estrés, por ejemplo, pero también hoy es momento de hablar de esos problemas de dolor que son frecuentes y en qué parte del cuerpo, ya el doctor Brian Pérez de Clínica de Medicina Oriental Altamira nos lo va a decir, el tema de hoy es gonartrosis bilateral. Bienvenido, doctor. ¿A qué nos referimos cuando decimos gonartrosis? Buenos días, Jocelyn, siempre agradeciéndoles por la invitación que nos dan semana a semana para hablar de diferentes temas de salud. Vamos a recordarle a nuestros amigos y amigas televidentes que pueden participar acá en Acción 10 en la mañana en nuestro segmento consulta con el especialista de dos formas. La primera, marcándonos al 22-22-7808 y la segunda, haciendo sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra en vivo como Canal 10 Ticaragua, ahí como siempre vamos a estar dando lectura a sus comentarios. Un placer, como siempre, que nuestros especialistas puedan servirle a ustedes que nos están sintonizando. Gonartrosis bilateral, doctor. Usted decía, vamos a iniciar conceptualizando qué es gonartrosis. La gonartrosis es una enfermedad articular que los pacientes meramente lo conocen como desgaste. Esta especialmente nos ataca la articulación de las rodillas. ¿Qué nos puede llegar a desarrollar una gonartrosis? Un paciente que tenga un antecedente hereditario, que la mamá, el papá, el abuelo o el tío haya desarrollado esta enfermedad o muchas veces el sobrepeso también puede llegar a desarrollarnos. Pacientes de que van al gimnasio y no cargan el peso adecuado o pacientes también que corren, atletas, también pueden llegar a desarrollarnos este tipo de desgaste, en especial en los cartílagos. Hay pacientes también con alguna enfermedad congénita que pueden llegar a desarrollar esta enfermedad, por ejemplo, el pie plano o enfermedades que han ido desarrollando con el tiempo, como por ejemplo la artritis, que va deformando la articulación del pie, en este caso los maleolos o los ojos del pie, y van postrándose o caminando de una forma inadecuada, más de un lado que del otro. Entonces de esta forma nosotros también vamos haciendo un desgaste en el protector de la articulación, que en este caso es el cartílago que está en nuestras rodillas. ¿Y las principales manifestaciones iniciales, sobre todo, hablemos de eso, de las iniciales, o aparece dolor repentino y desde que aparece agudo? ¿Cómo es, doctor? No hay una forma específica para comenzar a diagnosticar la gonartrosis. Cuando ella está comenzando muchas veces se siente un dolorcito en las rodillas. Cuando están caminando, por ejemplo, hay una actividad física, los pacientes, especialmente las mujeres, están caminando, y comienza a activarse una molestia en una o las dos rodillas. Ellos se sientan y este dolor se elimina. Entonces en reposo esto se elimina. Muchas veces en reposo el dolor se activa y posteriormente cuando ellos entran a una actividad física, el dolor comienza a eliminarse. Entonces, ¿se elimina cuando están postrados, cuando están en reposo o se activa cuando están en reposo? Siempre nos damos cuenta que también puede ser que nos estamos enfrentando a un desgaste o a una artrosis porque los pacientes comienzan a escuchar un chasquido en la articulación de la rodilla. Mueven la rodilla y comienza a ver como un crack en la rodilla. Un síntoma común de que el paciente está comenzando ya a desarrollar desgaste o ya tiene el desarrollo de esta enfermedad. Usted mencionaba algunos casos donde hay pacientes que están más predispuestos a desarrollar esto, por ejemplo, el atleta, aquellas personas que tienen sobrepeso, aquellas personas, doctor, por lo general en las mujeres que usan durante mucho tiempo prolongado tacones de más de 10 centímetros. ¿Tienen una predisposición a esto? Sí, tienen una predisposición por la forma en la que están marcando el paso. Es como estábamos diciendo de que la artritis, una enfermedad degenerativa y por la forma en que va degenerando o malformando los huesos, también los pacientes tienden a desarrollar o alguna tendinitis o algún desgaste. Recordemos también de que cuando ya el desgaste está, hay una inflamación en la rodilla y también muchas veces hay decoloración. Esto se pone inflamado y la articulación se pone roja. Los pacientes se tocan la rodilla y esto está demasiado caliente. Entonces, este es un síntoma de que ya la artrosis está comenzando a avanzar. El problema de esto es que es cuando ya los pacientes o ya han terminado de gastar el protector o el cartílago, que es cuando la articulación comienza a pegar o a chocar. Ya ahí a los pacientes quedan inmóviles. Entonces, también cuando al no haber una actividad física, porque por ejemplo no pueden correr, pero sí pueden salir a caminar a su ritmo, nunca al ritmo de nadie más que al de ellos. Ellos tienen su límite y ellos saben limitarse también. ¿Cuál es la recomendación entonces? ¿Que hagan cierta actividad física o no hagan nada? Que hagan cierta actividad física, pero a su ritmo. Si tienen sobrepeso, también que busquen cómo bajar de peso, hacer algún plan alimenticio para comenzar a eliminar peso, ya que la articulación de la rodilla y la columna lumbar son la parte fundamental para nosotros tener una movilidad. Ya vamos a entrar a la parte del tratamiento, doctor, pero antes quiero leerle algunos de los comentarios que nos hacen en nuestra transmisión en Facebook. Gracias como siempre por comentar, recuerde que también puede llamarnos al 22-22-7808. De hecho, ya tenemos una comunicación. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su consulta respecto al tema? Le escuchamos. Aló, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cuál es su consulta? Sí, es que yo quería consultar al doctor de que yo tengo como unos ocho años que me resultó el dolor en la rodilla normal y toda rodilla normal. Pero sí, yo tengo un sobrepeso, reconozco que tengo un sobrepeso. Pero digo yo, hay personas más bonitas que no tienen ese dolor y mi rodilla se me inflama y me hace como crack, crack, de pronto. Y yo me pongo así como a retorcerme, como a hacer ejercicio, pero es un dolor terriblemente. Pero lo que me preocupa es que ahora van a estar agarrando en la otra rodilla. Bueno, regálenos sus datos, por favor, a lo interno, porque hay cierta interferencia con la comunicación. Si logramos comprender que tiene dolor en la rodilla y que incluso escucha crepitaciones o ruido, puede dejarnos sus datos a lo interno para que el doctor le atienda en clínica de medicina oriental alta. Mire, ella decía, reconozco que tengo sobrepeso y eso es un problema, un factor de riesgo, doctor. Sí, la mayoría de pacientes que tienen sobrepeso también tienden a desarrollar artrosis. Recordemos también que la artrosis puede llegar a afectar un miembro más que el otro. ¿Por qué puede llegar a afectar un miembro más que el otro? Porque el dolor comienza, por ejemplo, en la rodilla izquierda. ¿Qué es lo que hace el paciente? Comenzar a reforzar o a recargar la rodilla derecha. El pie derecho ya con este sube en grada, ya el pie izquierdo, la rodilla izquierda ya no la comienzan a meter a actividad física porque le duele. ¿Qué es lo que sucede? Al sobrecargar más esta articulación, que estaba sana en un tiempo atrás, se vuelve incluso hasta más, se ve más inflamada y el desgaste que el paciente desarrolla es peor todavía. ¿Puede ser bilateral? Ahí ya se cambia a una gonartrosis bilateral porque comienza con una artrosis, con un pequeño desgaste, pero cuando este desgaste avanza más, ya se conoce como gonartrosis. Tenemos comentarios pendientes, doctor, antes de que continuemos con la explicación. Tengo artrosis grado 4 en la rodilla izquierda y ya no puedo caminar casi. Y tengo perjudicadas las dos rodillas. En realidad, una en grado 4 y la otra no nos dice en qué grado. ¿Qué me recomienda? Es la pregunta que nos hace esta amiga que nos está sintomizando. También tenemos otro comentario. Buenos días. Tengo cuatro meses de que la muñeca de mi mano derecha se me inflama al momento de escribir. La mano se me pone temblorosa. ¿Qué podrá ser? Después seguimos con otros comentarios, doctor. Respondamos estos dos. En el paciente que tiene artrosis ya grado 4, lo principal es buscar cómo acudir al médico. Nosotros en Clínica de Medicina Oriental Altamira sí tratamos estos tipos de desgastes. Incluso sí le podemos dar una mejor calidad de vida, ayudándole por lo menos a eliminar el dolor. Ya que estos tipos de dolores, ya cuando están demasiado avanzados, es muy difícil eliminarlos por completo. Pero sí se les puede llegar a disminuir y que pueda caminar aunque sea un poco. No obstante, lo que nosotros hacemos es rehabilitarlo y tratar de que no camine demasiado, pero tampoco que no camine. Sí que pueda movilizarse y que pueda ser independiente él a hacer su diferente. ¿Y lo de la paciente que le duele la mano y se le inflama, dice, cuando escribe? Eso sería verlo porque muchas veces pueden ser, algunas veces pueden ser gomas. Las gomas se ponen en la articulación de la mano. Hay que ver si es profesora, si trabaja detrás de un computador, si escribe demasiado. Hay que ver de qué trabaja. También se puede realizar un factor reumatoideo para descartar alguna enfermedad reumática. ¿Eso es un examen en sangre? Es un examen en sangre que se le hace para descartar antígenos reumáticos. En este caso puede ser una artritis. Pero si no está doliendo la articulación del codo, si no se está inflamando el codo, si solo es la muñeca, no creo que sea eso. Por eso le digo, hay que verla para valorarla físicamente, pero tampoco no es malo que se haga este tipo de examen. Hay otra llamada, doctor. Buenos días, le escuchamos. Aló. Aló. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Aló. ¿Cuál es su consulta? La estamos escuchando y está al aire. Sí, mi consulta es que quiero una consulta con el doctor de las rodillas, que yo estoy padeciendo de estos dolores en las rodillas que se me inflaman y en dolor. En la noche es peor. Los datos a lo interno, por favor, para que pueda hacer efectiva su consulta en Clínica de Medicina Oriental Altamira. Tenemos más comentarios, doctor. Buenos días, yo padezco de artritis reumatoide y quisiera saber si eso me afecta la espalda porque me duele demasiado y siento que se me adormece las piernas. También otra consulta. Buenos días, me duelen las rodillas cuando me voy a sentar y cuando me levanto, pero acompañado de ese dolor me duelen los talones. No soporto estar de pie. Esto era un tema importante y fue algo que recalcamos al inicio de la entrevista, de que muchas veces los pacientes, por lo menos la paciente con artritis, por medio del dolor, por la intensidad del dolor, adoptan posiciones, incluso hasta para caminar, con tal de no estar sintiendo el dolor. ¿Qué hacemos con esto? También al tener una mala posición, al caminar comenzamos a realizar desgaste, ya sea en la columna por una mala posición al caminar o sea en las rodillas. También incluso es importante recalcar que no solo los pacientes obesos o con obesidad pueden llegar a desarrollar este tipo de enfermedad. Hay pacientes que están en su peso conforme su altura también y la enfermedad también la desarrollan e incluso es más grave que como la desarrolla un paciente. De hecho nos preguntaban que cuál es la causa, que por qué se da esto. Muchas veces hay pacientes de que en su juventud caminaron mucho, por ejemplo hay ingenieros ambientales que trabajan en campo y caminan una o dos horas viendo el trabajo. Y entonces esto con el tiempo va predisponiendo a desgastar el cartíleo. También con la edad o también puede ser hereditario. Hay pacientes que con la edad vamos a ir desarrollando un desgaste porque las articulaciones también tienen que desgastarse. Al movimiento y al tanto actividad física también la podemos desgastar. Incluso hay pacientes delgados que hacen el desgaste en la rodilla y también se llevan los ligamentos que están alrededor que son los que fijan la rodilla. Y es característico de estos pacientes que tienen un problema en los ligamentos que estos sirven para fijar que dicen ellos y fíjese doctor que yo falseo. Cuando yo voy caminando la rodilla me duele y a veces falseo. Entonces esto es bastante característico de esta enfermedad e incluso también se llegan a inflamar los ligamentos que son los que fijan esta articulación. Ya ellos se ponen alguna venda o alguna venda para tratar de fijar la articulación porque tienen miedo de que esté falseando. No obstante muchas veces es malo porque lo que hacen es inflamar más e incluso el retorno sanguíneo no es lo mismo. Y la articulación ya no solo de la rodilla sino todo el miembro inferior se comienza a inflamar. ¿Por qué? Porque están cortando la circulación con estos vendajes que los pacientes se realizan. Buenos días, yo tengo un desgaste y se me inflaman las rodillas. ¿Cuál sería el tratamiento? Ya vamos a entrar a la parte del tratamiento. Otra consulta, buenos días, ¿a qué se deberá? Un ardor como si fuera que se me derramara un líquido desde el muslo hasta el talón y la rodilla se me pone como helada. Esto pasa cuando hago ejercicio, específicamente cardio. Pero a la parte de ello siento que me ayuda a desinflamar la rodilla. Y también nos preguntas que discopatía cervical multinivel. Sí, el problema de la paciente con cardio, que hace cardio y siente esto, podría ser que esté desarrollando algún tipo de ciática. Es común estos síntomas. Recordemos que la ciática, los síntomas son bastante variables. Entonces puede ser una ciática que esté desarrollando o que esté haciendo algún tipo de ejercicio mal. La paciente con discopatía cervical, muchas veces son desgastes, todavía esto no está claro. Puede hacerse una resonancia magnética para ver qué en realidad es y específicamente salga la enfermedad. Si le está afectando ya los miembros superiores, los brazos, si se están adormeciendo o algo así, por el estilo, o falta de fuerza, puede ser que tenga algún pinzamiento, alguna radiculopatía que le esté ocasionando un desgaste que venga desde la cervical. Hablemos del tratamiento, doctor. El tratamiento que nosotros aplicamos en clínica de medicina oriental para la gonartrosis es acupuntura, ya que con la acupuntura nosotros vamos a ayudar a eliminar estos dolores que los pacientes están comenzando a sentir. Depende de la historia clínica que el paciente tenga o los antecedentes patológicos familiares, en este caso, o las enfermedades hereditarias que tenga, podemos también aplicar una terapia que se llama terapia neural, que es donde nosotros infiltramos o inyectamos las rodillas con unos analgésicos naturales y de esta forma nosotros vamos con terapia neural y acupuntura, vamos buscando cómo eliminar por completo este dolor. Muchos pacientes llegan con un dolor 10 de 10 y se lo podemos disminuir incluso hasta 1 de 10, depende del grado de desgaste también que estos pacientes tengan. ¿Qué tantas sesiones puede necesitar un paciente? Por ejemplo, con grado 2 y fijemos otro ejemplo, grado 4, que ya nos decía una amiga que tenía grado 4. Hay pacientes que en la segunda sesión el dolor no se ha eliminado totalmente, pero sí ha disminuido el dolor y considerablemente. Hay pacientes que a la tercera o cuarta sesión ya comienzan a notar el cambio, porque por ejemplo ya estos pacientes traen otras enfermedades, traen una retención de líquidos, el dolor en las rodillas, hay una malformación ya también en las rodillas por el sobrepeso que traen y por el tiempo que han tenido esto. Entonces, estos pacientes si a la tercera o cuarta sesión ya comienzan a sentir el cambio, las rodillas comienzan a dejar de sentirse calientes y comienzan a desinflamar. Cuando ya han tenido, por ejemplo, 10 años y tienen sobrepeso, también es importante tratar la parte posterior de la rodilla, porque muchas veces también los ligamentos posteriores están bastante inflamados y esto no permite que los pacientes comiencen a flexionar. Al tratar esta enfermedad o este problema con acupuntura, moxagustión para desinflamar o electroacupuntura para que la rodilla tenga fuerza. Hay desgaste bastante avanzado, incluso se les hace difícil flexionar su rodilla o bajarse de la cama, se despiertan con demasiado dolor y recurren al analgésico. Hay pacientes que amanecen y lo primero que hacen es tomarse un analgésico, que también esto está contraindicado porque quien sufre es nuestra mucosa gástrica o nuestro estómago. También nosotros lo podemos ayudar con un poco de movimiento, algún tipo de masaje para que la articulación comience a mejorar y a recuperar la movilidad, que en este caso es lo que nosotros queremos hacer, que el paciente se reincorpore y que se haga solo, que no está dependiendo de nadie más, que él pueda hacer sus cosas cotidianas, por lo menos en casa. ¿Qué pasa si no se trata, doctor, y solamente se automedican los pacientes, un analgésico o dos o tres analgésicos al día y continúan así sin tener un tratamiento adecuado? En el caso de que los pacientes no se traten esta enfermedad, lo que van a llegar a tener un paciente postrado que se va a tener, diría usted, que estar tomando cuatro analgésicos al día porque este analgésico le va a cubrir dos horas cuando mucho por el tiempo atrás que tiene tomando analgésico y ya va a llegar un momento que ni el analgésico va a llegar y va a tener que aprender ya a convivir con el dolor porque ya cuando es demasiado el desgaste, ya cuando hay mucha deformación, ya se comienza a crepitar y se comienzan a hacer como unos hoyitos parecidos casi a la osteoporosis en la rodilla. Ya esto es prácticamente irreversible, ya no hay un protector que nos esté ayudando. Ahí ya sería que el paciente vaya y opere, busque cómo operarse las dos rodillas con la suerte de que esto le caiga bien y no le dé ningún efecto rebote a un dolor más fuerte que el que tenía mucho tiempo atrás. Doctor, para aquellos pacientes que ganaron la consulta, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados de la clínica Don Bosco, una cuadra al sur, cuatro cuadras arriba. Nos pueden escribir al WhatsApp al 5711-8806. Muchas gracias, doctor Brian, por habernos acompañado y traernos este tema tan interesante y es bastante frecuente esto de la gonartrosis bilateral. Ya los pacientes lo expresaban a través de nuestra transmisión en Facebook para aquellos que nos preguntaban los contactos que están apareciendo en pantalla. Vamos a seguir con más después de esta breve pausa. Ya volvemos.